¡Suscríbete! Pobre la gente que se cruzaba conmigo y necesitaba pedirle algo ¿Qué opinas de esto, Javi? ¿De qué cosa...? ¡Uy! ¿Cómo te regalaste? ¿Cómo te regalaste? ¡Hola, Anita querida! A ver... listo, garachón 100k le puso a tu Kali ahí, eh ¡Hacete cargo, hermano! ¡100k le pues...! ¡Buee! ¡Ojo! Tirate un poquitito más... ¿Cómo? Si te saludé, Nicole, la verdad que vos sos sorda ¡Hola, Nicole! ¿Cómo estás? Si te saludé, Nicole, obvio te saludé ¿Qué pasa, Reyna? ¿Cómo estás? ¡No, huevo! ¡No, hueca de puta! ¡Una verga, amigo! ¡Una verga! ¡Parecía que remontaba, boludo! ¡Una verga, amigo! ¡Una verga la escala de los pibes, boludo! ¡Qué mal los pibes, eh! ¡Qué mal los pibes, boludo! ¿Cuál es la que...? ¡Ah, The Money Mem! ¡Una The Money Mem! ¡Una The Money Mem! ¡Ahora, boludo! ¡Claro! ¡Faku! ¿Sabés cómo le dicen a Yagi? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Ya empezaron los pibes, eh! ¡No! Escuché, sigo pensando... ¡Me ha hecho una pregunta! ¿Qué opinás de esto? ¡Me ha preguntado, culiao! ¡Bien! ¡Así hay que empezar! ¡Por tres! ¡Bueno, me gusta! ¡Bien, bien, bien! ¡Así hay que empezar, así hay que empezar! ¡Hoy está Chupeto! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, por cuatro! ¡Bueno, bueno! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Hola, Toto querido! ¿Qué haces, hermanito? ¡Hoy está Chupeto! ¿Ya cenaron o no? ¿Sabés que no? ¡No, pero ya he hecho... ¡Ya dejó listo la ro! ¡Tengo que hacer una burger y palta! ¡Uh! ¡No, gente! ¡Me voy a comprar una palta hoy! ¡Qué rico, boludo! ¡No! ¡Lo voy a hacer romper el orto en una boutique! ¡De verdad! ¡De verduras! ¡Bien, bien! ¡Me gusta! ¡Bueno, bien! ¡Bien, bien, eh! ¡Viene bien! ¡Si se tira, amigo! Yo te voy a decir una cosa, Yagi Si Yagi tira este con este... ¡Esto se va al pingo, amigo! ¡Si! ¡Si! ¡Esta está picusa! A Yagi le dicen vampiro enano. ¿Por qué, amigo? ¡No! Con este... Me recién estoy empezando a ver. ¿Qué? ¡Bien! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay! Creo que esto... ¡Paga! Por cinco... ¡Vamooo! ¡Muy hermoso! ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¡Qué buena escala que estoy tirando la concha a la lora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamooo, boludo! Y nos quedan ocho tiros todavía, eh. ¡Ojo! ¡No quedan ocho tiros! ¡Ojo! Me gustaría igual un wheelman, el del medio. Sí, sí. Y ya después... Bueno, ya era. Buscamos otro wheelcito. A ver... ¡Gracias ahorita querida por el auto ride, Reyna! ¡Bien, bien, boludo! ¡Bien! ¡Dale! ¡Otro más, tirate por favor! ¡Otro más! ¡Porque chupa la verdad! ¡Pará! ¡Pará! ¡Tirate en cualquier amigo! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Ojo, no! ¡Ojo y se tira un doble ahora! ¡Es muchísima plata! ¡No, no, no amigo! ¡Ya es mucha plata! ¡Día 34! ¡La cabeza de Facu ya es rosada, no roja! ¡Pero pará! ¡Es la segunda vez que me lo pongo, gente! ¿Qué me están diciendo? ¡La concha de su hermana! ¡Hola, Metion! ¡Uruguay! ¿Qué dice el culio ABC? ¡Hola, Deadpool! ¡Cabeza de pingo! ¡Hola, Deadpool! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Eh, por Dios! ¡Por Dios! ¡Se llega a tirar, amigo! ¡Se llega a tirar un wheel acá! ¡Por favor, amigo! ¡Pedilo, Yagi! ¡Ay, no va a ir bien! ¡Por favor! ¡Tirate un wheelcito! ¡Después paga una barbaridad, amigo! ¿Y si te llega a tirar en el primero y en el último? ¡Por favor, Yagi, pedilo! ¡Por favor! ¡Dale, dale! ¡Por favor! ¡No trole, no trole, no trole! ¡No! ¡Dios! ¡Te pido poca cosa durante el día! ¡Hoy te pido esta! ¡Es la primera! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Mmm! ¡Sí, pero qué lástima! ¡Estaba jugoso, culiao! ¡Estaba linda, boludo! ¡Estaba hermosa, boludo! ¡Estaba hermosa, culiao! ¡Estaba hermosa! ¡Pagó, pagó, pagó, muchachos! ¡Pagó! ¡Che! ¿Sabes cuál estoy para jugar, boludo? La... ¿Cómo pingo se llama esta, culiao? La que va tirando la gilada. ¡Ja, ja, ja! Eh, la WiiWayGol... Esa no, pero bueno. ¡Vamos, la WiiWayGol! Que me están cayendo bastante. Y después tengo para proponerte algo distinto. Cuéntame. No sé cómo la ves vos, pero yo creo que hay que hacer un solo tiro... ...en la Crazy Tami y desaparecer. Y nunca más. Y puede ser, si a mí no me gusta mucho, no entiendo nada. A Yagi le dicen madre mendingando porque le gusta que le den por... ¿Qué? Pará, uruguayo, culiao. No, qué horror. Eso ni es gracioso, eso. Claro, ahora para un poco, chabón. No, no. Ya está, esto va a hacer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, bueno! No, qué garchada, boludo. A menos que se tire un x5 y un resping. ¡Hola, Meulem! ¡Uy, garchó! Le tiramos uno más, le tiramos uno más. Le tiramos uno más. Le tiramos uno más. Le tiramos uno más. Le tiramos uno más, le tiramos uno más, le tiramos uno más, le tiramos uno más, gente. Saben que sí, saben que sí. 80k, vamos. Vamos, eh, sin miedo. Dale, gente, apoyo, por favor, apoyo. Apoyen al streamer. Apoyo. La puta madre, boludo Tiros, tiros, tiros No me está gustando No, no, garachó, garachó, garachó Garachó, garachó, garachó La gordilla, Luisa Llegó la gordilla, gordilla, gordilla Gracias, viejos Querido por el ride, papá A la pileta, que pileta A la pileta, tal, re loco Muchas gracias a toda la gente que se tira un follow Bienvenidos, espero que estén muy bien Y nada, loco Los quiero, amigo, muchas gracias, boludo Gracias, gordita, gordita querida A ver, gordo, Luis, tanto que decime Decime cómo es, boludo Una calcita Acá, acá es, ¿no? Acá es Chao Mirá, me da 15 tiros, Yagi, mirá vos 15 tiros me da, acuérdate vos 15 tiros, mirá Esto, me garachó Al menos que ahora No, no, me garachó Amigo, vos sabés que recién esta me pagó Una estupidez 100k de la chiroleada Güey, gordo Luis, pará Pará, gordo Luis Pará, gordo Luis Me estás arruinando, hermano Me estás arruinando, boludo ¿Cómo que 100k de la chiroleada, boludo? ¿Cuánto juegas vos? 10 millones de pesos Acábe con el pingo Tirate una moneda más, amigo Y soy el hombre más feliz 500k de un bono Así 500, soltate un 500k de un bono No, pará, hurá ¿Cómo que 500k de un bono, boludo? ¿Vos decís? A ver, pero a ver Si vos me decís una máquina Para que yo le pueda 500k ¿Cuál se...? ¡Bueno! 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 ¡Toma! ¡Toma! Bien, 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 bien Para, para que esto sigue Para que esto sigue Para que esto sigue Una moneda más Val reverendo choto esto, amigo Ay Ay, hija de puta La mumi como un... No, pará, gordo Luis 500k de un bono Pará, la mumi en tres días Creo que le va pagando Como 3 millones Amigo, claro, bra Caliculeado este, boludo Para, para, para que esto esté lindo, eh Tenemos por 26 Y no se atiró nada Del pelotudo este, eh Ojo Ojo que si llega A ser una linda combinación, amigo Amigo Si llega a tirar un rosa acá Por favor Rosa No sea hasta pelotudo Rosa acá, dale Monedita, algo ¡Bueno! 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 ¡Una moneda más, amigo! ¡Una moneda más, Jacky! Pedilo, pedilo ¡Una moneda más, Jacky! Pedilo, pero pedilo, Jacky Por favor, pedilo ¡Una monedita, una monedita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Se fue el pingo! 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 ¡Se te siente loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Vamos, gordita Luisa! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigo, ¿qué? ¡No! Queda un tiro más Por Dios Por Dios ¿Qué? Último, último Por favor, por favor, por favor ¿Cuánto es esto? ¿Ciento? ¿Doscientos cuarenta? Bueno, igual ya paga Es una fortuna Combinas algo ¡Ah! ¡A la wea! ¡Bien, boludo! ¡Ay, divino, divino! ¡Para, para, 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 para! Escuchá Yagi, voy a hacer lo que me ha dicho el Goro Luis 500k Va a ser el bono más caro que compro en mi vida, amigo No, va a sufrir Eh, va a ser el bono más caro que compro en mi vida, amigo Nunca he comprado un bono tan caro No, no, espera, no, ya era No olvides un ping Me arrepentí, me arrepentí Me arrepentí, boludo No, es que es una banda, amigo Es una banda, Goro Luis Me está arruinando, amigo, el sueldo Yo banco Yo banco Yo banco un bono de 500k Pero no sé si esta máquina Porque te viene pagando demasiado estos días Ay, me arrepentí toda la vida de esto, amigo ¡DOS ETIRO! ¡DOS ETIRO! ¡DOS ETIRO! ¡DOS ETIRO! ¡DOS ETIRO! ¡Y TENEMOS MONEDAS, boludo! ¡Amigos! ¡Pare! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, hermoso! ¡Amigos! ¡TENEMOS! ¡No, no, 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 no! ¡Para, para, para! ¡Esto ya paga, creo, Yagi! ¡Esto ya paga! ¡630! Y ya pago, ya pago, ya pago, ya pago Ya pago, ya pago, ya pago Y ya pago boludo ay no, me reventó la mano amigo gané, gané OOOOOOO ¿cuánto moneda tenes? ay faltaba una monedita AMIGO 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 OJO ROJO, ROJO, SEGUNDA SE FUE EL PINGO SE FUE EL PINGO GORDO LUIS SE FUE EL PINGO GORDO LUIS SE FUE EL CHOTO GORDO LUIS PARA QUE ALGO MAS COMBINA ALGO MAS COMBINA QUE MAS QUERES BOLUDO UUUUUU NO AMIGO ESTO 50 PARA 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 ESCUCHAE PARA PARA EH, REALMENTE ESTO ES TODO DEL DENGUE ES TODO DEL GORDO LUIS AMIGO PORQUE SI EL GORDO LUIS NO VESES YO NI EN PEDO LES PONÍA 500 LUCA AMIGO NI EN PEDO LES PONÍA 500 LUCA AMIGO ES TODO DE LA GORDA LUISA AMIGO BUENO AMIGO QUÉ SON 200 AMIGO SON 310 LUCA MÁ BOLUDO 300 LUCA MÁ NO AHORA SON 300 SON 340 SON 340 SON 340 SÍ SÍ SENIOR VAMOS GORDO LUIS QUE BIEN LA GORDA PARA QUE LE QUEDAN TIRO AMIGO SON Bueno 35 LUCA MÁ NO AMIGO PAGO 2 PALOS BOLUDO Y TODA QUEDA UN PARE TIRO Sí, señor No, amigo, ya que vos entendés Que tenemos cuatro palos en el balance Segura No, 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 para, 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 amigo, para Dale, dale, sí, 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 sí Verde, 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 verde No Ay, hermoso No, no, una pausa, aplauso, aplauso A uso No, no, gordo, Luis Increíble, amigo Increíble, increíble, increíble Increíble, increíble, boludo Aplauso, aplauso, por favor, aplauso, aplauso Mirá, qué lindo Cuando la mumi te tira ese cartel Ay, Dios, qué satisfacción, boludo Amigo ¿Cuánto te viene pagando la mumi, amigo, estos días? Amigo Los dos palos el otro día, más Los dos palos de hoy me ha pagado cuatro millones en tres bonos, amigo Literal Fue cal de Yagi, ¿qué? Yo también, yo, no le dije yo A sacar ¿Has sido vos, Yagi? No, no, si era Gora Luisa, creo, boludo O ha sido vos, Yagi No sé quién da el mérito, boludo Fui yo, creo Qué locura, boludo Vamos, papá Sí, gordita Vamos Ahora, como estamos chupetones Sabés que sí Sí, señor Sí, señor Sabés que sí, sabés que sí Y esta es toda mía Vamos, Yagi, me chupeté ¿Cuánto le han metido? 120 dólares, boludo Vamos, eh De repente no me puede tener mucho más A ver Así te lo digo Cal de Yagi contra Cal del Dengue, a ver Amigo, yo te juro, me levanto y le pego un sopapazo a Yagi Para, para, para Mirad la opositiva Acá lo estás ganando en dólares O sea, acá La otra la ganó en pesos O sea, si la ves acá a 10 años Hay una diferencia abismal, Lugurá No me puedes tirar esa, colado No, no me puedes tirar esa Pero no lo estás entendiendo Esto es a futuro Escuchá Pará, pará Ustedes acaban de escuchar lo que ha dicho, brá No te puedo creer, amigo Uno no sabe Yo te estoy tirando la realidad Yagi, entonces compro uno más o no, decí vos Pero no, súbilo uno más ¿Qué? Sí, confía, confía Y te lo estoy Esto es seguro Esto es seguridad No, pará, pará Me estás matando, amigo Escuchá, cada gana dos palos Tirate un 160 en duel Y mirá y disfruta Ay, amigo Me van a ganar un paro cardíaco Ustedes, boludo Eh, te los tira tres en el medio Acordate ¿Bueno? ¿Por siete? Dale, que te tira tres Dale, que te tira tres ¿Viven juntos? Soy nuevo Sí, vivimos juntos con el Yagi, boludo Eh, amigo No sé cómo me he caído en el bonus La momila me ha hecho verga la mano, amigo No, me he reventado la mano, amigo Creo que me la he quebrado Me he reventado, amigo No sé si está Ay, no me digas No sé si te admito eso, gente No, Yagi No, 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 no Por favor No fue seguro ¿Qué le pasa a la culiada esta? ¡No! Es increíble Esto es un suceso, gurú No, Yagi Vos sos un hijo de mil puntos No, no Pero qué guante pelotuda, boludo ¿Por qué me hace que da mal siempre? No, encima no puedo ni meter la excusa Cocina y ya está casi todo listo Esperá, amigo Me río para no llorar ¡Qué locura, amigo! ¡Qué locura lo que acaba de pasar, amigo! ¡Qué locura lo que acaba de pasar, boludo! ¡Vamos, papá! No importa No importa lo de la vieja Yagi, amigo Sí, a ver Tenemos cuatro palos Llegó el verano y te he olvidado Salí, tome otro trago Sin pensar en vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!